Y ese lunes tenemos Red S, Playlist Top y Noticias. Ahora regresa a la música después de 38 años. Además, sabrás cuáles son los 7 celulares más vendidos en la historia de la tecnología, los 10 álbums más vendidos en la historia de la música y cuál es la ciudad más lejana del planeta. 6 y 15 de la tarde por la señal de Vito TVO. Así que ya sabes, te esperamos en... ¡Sontrato! Y para el mundo a través de nuestra plataforma digital www.vitotveo.com Slash TV